Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial Así como estaba concertado Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Habían convocado para las 4 de la tarde Y desde luego iniciar una manifestación Hasta el hospital, o más bien del hospital escuela Hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras El día de hoy las autoridades prácticamente han dicho Que este periodo de clases Pues prácticamente está cancelado Y más bien está invitando para la matrícula De el tercer periodo Pero vamos a escuchar a Brenda Moncada Brenda inició la manifestación La manifestación va hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Podemos ver que hay estudiantes Pero también quienes le acompañan a los estudiantes O solamente son estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Bueno, a esta marcha se ha hecho presente varias personas No solo del movimiento estudiantil universitario También observamos que llegaban padres de familia, ciudadanos Y también dirigentes de algunos partidos políticos Estamos hablando de los partidos prácticamente de izquierda Que han llegado pues a dañar estas marchas También a estos, bueno, así como lo estábamos observando en pantalla Que son de Partido Político, Libertad y Refundación Libre Pero sí, en su mayoría, a inicios Pues han llegado estudiantes de las diferentes facultades Hablando con algunos de ellos Pues están apoyando estas marchas Y ellos se han convocado desde el día de ayer El MEU ha convocado el día de ayer, abogado Pablo ¿Solamente es un frente que se está manifestando? Solo es el movimiento estudiantil universitario Representado por las diferentes facultades y carreras que tienen Pero no son muchas personas las que han llegado ¿Qué ha pasado con la carrera de Medicina? ¿Qué dicen los estudiantes de la carrera de Medicina? Ellos inician clases el día miércoles Al igual que arquitectura y enfermería Y en asamblea, pues la mayoría, las bases de estas carreras Han decidido que ellos van a continuar apoyando al MEU Pero con clases Por lo tanto, ellos no están dispuestos a perder su periodo académico E inician clases el día miércoles La prematricula ya está habilitada a través de la página de registro Y todos estos días, hasta el día martes Se pueden matricular ellos los tres de esta carrera Recordemos que estas carreras solo tienen dos periodos académicos al año Y ellos no están dispuestos a perder el segundo ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Qué es lo último que han dicho las autoridades? ¿Se perdió este periodo académico? ¿O todavía hay alguna esperanza? Bueno, el segundo periodo académico ha sido cancelado Pero han tomado la decisión de que cuando el movimiento estudiantil universitario Suelte los edificios y deje la vía que sea accesible Para que los estudiantes lleguen a clases e inicia el otro periodo Por lo tanto, las carreras, las 28 carreras solo tendrán dos periodos académicos Y se van a retomar No van a hacer ningún pago Porque serían las mismas clases que ellos ya han matriculado Por lo tanto, esas son las decisiones que han tomado las autoridades Y eso es lo que nosotros les podemos informar Con esa información retornamos a estudios principales de ALE como habla Televisión Digital ¡Gracias!